muy buenas a todos chicos aquí mi baracho en jeta 5 online dpc en un nuevo despicionando con doña rosa la chismosa esta vez estamos en la casa de mi amigo martín madrazo si no es mi amigo pero ni para ponerle estamos en esta ubicación por si querés saber dónde queda el rancho de martín madrazo madrax martín madrax porque en realidad el amigo martín tiene una su casa pero este es como la quinta para el rancho justamente así que vamos a estar inspeccionando si quedamos acá con doña rosa la chismosa y antes de entrar a la casa que es una bruta mansión el cual se vamos a ver porque no es una mansión que se pueda entrar en su momento se hizo todos interiores en principio para hacer una misión del online creo que hasta acá no se activa no sé si una vez se activará pero bueno ahí está el tipo tiene tres horas vamos a aplicar un clic vamos a ver perfecto ahí estamos a ver si tenemos algo acá no tenemos nada vamos a ver acá ahí tendremos dentro de grato matafuegos plantitas barril del chavo martín madrazo secuestra el chavo que tipo malo que ahí está poni le estamos a ver vamos a ir al siguiente garage no 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 hay nada lograr no hay nada en los garajes no para donde no tiene medio amarrete pero bueno vamos a poner visión normal recordar que doña rosa la chismosa tiene invencibilidad tienen el super jam tiene super ran tiene super todo es invencible no le pasa nada es lo bueno que tiene no nos persigue la policía para inspeccionar justamente los interiores y no tan interiores algunas veces de los santos en zona donde bueno no es esperable entrar porque no hay ninguna misión no hay nada pero ocurren cosas muy locas así que bueno ahí está el grato como habíamos visto tenemos una piscina tiene un lindo una linda cascada con un vertedero de agua tiene la curiosidad que tiene igual no habito con él en el cementerio si vos te fijas en el cementerio tenemos visto el perro este que persigue a la tumba no no que al tumba del dueño tiene un pajarillo a ver si hace foco la cámara está este mismo mismo pajarito que estaba en los cementerios usa madrazo en sus canillas no sé si esto hay un solo proveedor de canillas en todos los santos o que pero la cosa que justo el árbol que rompe bola y está este pero bueno que es hecho está ahí está este es el rancho por fuera no se puede haber o que ustedes hayan visto el súper rancho de marazo tiene su propia cancha de gol porque el tipo es importante acá está el jardinero que está el jardinero de madraza todo bien le paga porque de madrasa es un tipo viste como que medio complicado así que bueno se dedica a hacer negocio turbio madrazo así que ahí está bueno listo vamos a estar entrando amor si nos deje rogar a todos los cielos que te funcione y vamos a ver el interior me que hermoso con qué lujo que vive el amigo martín madrazo no habrá conocido otros no otros tienen idea que martín madrazo tenía este lujo porque no hay ninguna misión donde vos puedes entrar y ver este tipo de cosas me gusta mucho los caballos de acá surgió el famoso rumor que hasta acá nunca se aplicó de que va a lanzar un dlc ya sea para el online o para el offline donde vos podías tener caballos se supone que del offline porque caballos en el online no va a haber y creo que haya porque no hay animales algo una que otra cosa muy es por ahí que después no hay animales en el online entonces éste esto de los caballos hay un montón de audios relacionados con los caballos que tenés perros y perros y caballos que lindas vestimentas cuadros antiguos y bueno se decía que se podía hacer no sé si apuestas o había una misión cancelada en el modo de historia relacionado con los caballitos así que bueno como de la madrazo es fan mal 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 de los caballos pero tiene muy buen gusto el que hizo esto sabe lo que está haciendo el diseñador que existe interior o los diseñadores que diseñaron esto saben muy bien cómo hacer estas cosas habrán basado en alguna casa en particular de eeuu donde se hace un rancho habrán entrado y sacando fotos cálculo ya ver cómo han hecho esto porque la verdad que esto esto no está armado así porque si me hay mesa para 8 para 10 personas para de las pirámides y te habrá visto en muchas partidas modiadas si no las viste a para estas pirámides buenas pirámides son de madras acá tenemos unas rosquillas que vendrá todas podrían porque están acá hace años por lo menos tres no que sería el juego así que está llena de mosca yo no probaría esas cosas acá tenés siluetas de bailarinas un premio tipo un caballo o no sé si un premio o qué otra bailarina rompimos todo el rubí cubos perdón madraso con igual ese juego de este tipo mate yo no fui cualquier cosa fuera mucama que va a limpiar tu casa y siempre lo diga la mucama viste pero bueno no se hace esa casa pero bueno vamos a tratar de romper más nada viste porque son cosas caras ahí tenemos una campana puesta en un coso rojo a ver que yo digo campana no sé qué es what is this qué es esto a ver gente que tenga así este dinero y me puedo explicar qué es esto pues un frasco pues después de que sea un frasco y esa sea la tapa del frasco será un perfume ni idea que es bueno ponerle una súper vela queremos más vela otras muñequitas más si me quita con el osito de trevor mira no lo había visto te juro no había visto esto el osito de trevor el mismo cito que tiene tres y en su casa en la casa de michael tracy la hija de michael tiene el osito y estos sitios pertenece a trevor trevor este osito también lo puedes ver me lo puedes ver acá lo puedes ver en el auto de trevor lo puedes ver en la casa de michael en la habitación de treisi y lo puedes ver en el baño único cuando vas a la parte de atrás que es un baño único lo administra lo maneja es el dueño o el presidente es trevor ve también el osito todo hecho como peluche que está como muñeco pero acá uno podría llegar a sacar una relación entre martín madraso trevor treisi así que bueno viste por eso me gusta la impresión estos misterios porque tiene estas cosas y tiene arañas arañas y aquellos que gustan los misterios de tener este acá tenemos un payasito es un payaso pero bueno un tipo con un monete un hermoso perro dálmata dice perch 2 con un texto que no se llega a ver porque está todo así como gloriado que tengo otro franco de esto a ver si las rosquillas la planta tampoco que linda bien acá tenemos otra puerta jarrones la ceniza de algún difunto seguramente este jarroncito de acá más cuadros de caballos esto es un caballo barra dálmata no sé cómo se llama esta raza de caballo no soy experto un caballo de hecho no soy experto en ninguna materia pero por el caballo tampoco así que no sé bien qué raza será pero bueno el caballo dálmata que tengo un caballo con un joker o un adiestrador de caballo como que repite los cuadros medio rata como que hizo control se controló de la gente está y bueno empezaron acá de un sillón cuando el tipo básico lo que se tira cada vez más de una traspasa para cortar a la pierna está bien era el falla de texturas perfecto queremos otro caballito de esto son lindas figuras es la verdad que también acá tenés un muestre más un puma de un caballo de un puma un guepardo un liopardo no sea algo así un puma porque de negro un caballo negro dos gatitos o tigres o un gato debe ser otro caballito bien necesita la casa martín madraza una linda mesita para tomar hay un licorcito no whisky loco acá tenés más gato cerca madraza le gustan los caballos los gatos gato animal no y bueno los perros que me movito perros también los animales en general básicamente así que bueno acá tener otro diván un súper reloj mi abuelo tenía uno de estos así así tal cual está así en todas las santas ahora diciendo el insoportable relojito este pero bueno yo no te lo aconsejo que se vas a comprar uno no te compro uno de esto porque al principio está bueno pero después como que te rompe la paciencia un piano habla de como un hombre de clase ahí tiene que haber un piano en la casa lindo piano lindo pierdo más muñequitas bailarines no sé por qué asocia tanto el baile con los caballos y las dietas pseudo pirámide obelisco eres un obelisco yo llamo primero un obelisco como hay acá en argentina este monumento nacional si los hay la porquería de momento no pero es lo que hay y bueno no mucho más si uno pica no clipe estas puertas por ejemplo esta salís al exterior esta salís esto también ok a ver qué más había un par de puertas de la heladera esta está calculo que también sueldra sale igual esta no es justamente la puerta la salís al exterior bien habitaciones varias viste por encontramos algo esta no pues ponen y no ponen de que nos carga acá estamos allá afuera está la piscina una linda piscina tiene a ver a ver a ver a ver marchimetro vamos a robar que nos cargue la textura de vuelta vamos a poner así vamos a salir y vamos a intentar ponernos de vuelta in the house ahí estamos bomba y bueno nada no hay mucho más de transporte ya que hemos visto vamos para allá jarrones bueno la buena vida básicamente la vida de un millón es de saber cómo es un millonario ahí tienen esta que daba esta puerta actualiza afuera como entran a fallar no puedes pasarte porque tendrán fallar la textura me subí arriba de algo ahí vamos perfecto queda la última puerta ya que estamos no tengo nada que perder vamos para acá no hay nada perfecto salimos y bueno ahí está así que esta es la casa al rancho del amigo martín madraso no tiene pinta de que tenga a ver si vamos para arriba tiene un primer piso en algún momento no no todo una casa de no 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 tiene primer piso todo todo planta baja digamos igual a la linda casa pero no como verán no tiene no tiene no tiene primer piso tiene solamente planta baja y chau hoy tiene alfombras y bueno no mucho más así que esta es la casa de don martín tipo siniestro de martín pero bueno ahí está vamos a salir para acá plantas locas vamos a salir ahí está qué linda como salimos de la casa martín madrasa bueno ahí está tiene sus propios árboles su propio jardín es un terreno gigante una mansión hecha derecha de cualquier multimillonario mal mal esto es un presupuesto tener una casa así en la vida real así que ahí está voy a jugar un golf o yo no no porque la verdad que bastante aburrido con lo que tienen que tirar por ejemplo de acá poner y poner a pletita acá hasta allá no es gran cosa viste pero bueno así que bueno no sé uno podría respawnar algo pero falta vida esto le faltan perros le faltan muchas fotos muchas cosas y pocas cosas pero bueno nada esta es la casa yo tengo que disparar y salen todos corriendo pero que hay gente trabajando bajando un montón de gente que lo puedes ver por acá así que está tres un auto de medio pelo bueno medio pero más de uno que se tiene este auto no pero bueno no es un auto de un multimillonario a eso me refiero en la parte de atrás como hemos visto tenés el árbol este y acá se avisa la autopista y no tiene una reja nada tipo entra puf chao no tiene ningún problema el rancho de martín madraso se llama la fuente blanca y por supuesto tiene un caballito ahí así que nada esto es explorando la casa de martín madraso con un clip desde pc como si estamos viendo ahí a ver si encontramos algo ya vimos que existe una relación porque tiene el osito de trevor así que hay que ver cómo está estos estos vídeos tienen su objetivo tiene su misión de ser así que ahí está y te vamos a ver si podemos relacionarlo a martín madraso con el amigo trevor y con trey si que son los tres que tienen esos y que podría que hacer algo entre ellos tres para descubrir algo que eso por igual y en guay para algo así así que no sé hay que ver la gente que le gusta investigar vayan e investiguen así que listo hasta acá llegamos con el vídeo de hoy dale like al vídeo si te gustó suscribirte canal si no lo estás compartir vídeo con tus amigos comentarme todo lo que quieras y nosotros por empezar entonces nos vemos en la próxima con algún contenido random y si no nos vemos nos chocamos chau y